¡Juntas y Juntos! ¡Sí Podemos! ¡Hola! Yo soy Eli. ¿Cómo están ustedes? Yo soy Pedro. Quiero decir que él es Pipo. Y estamos aquí porque... ¡Juntas y Juntos! ¡Sí Podemos! Hoy nos vamos a Ibarra. Vamos a conocer a Amanda y su familia. ¿Cuál es el color favorito de mi nami? Azul. ¡No! ¡Es el verde! A ver, ¿quién me dice el nombre de mi mejor amiga? ¡Yo, yo, 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 yo! A ver... ¡Sí, ñaña! Tú eres mi mejor amigo y también la caro. ¿Y cuál es el mejor amigo de mi papi? Mi mejor amigo, tu tío Pepe, pues. Pero un día el tío Pepe se enojó contigo. Porque tú no quisiste salir con él. Sí, pero conversamos y le expliqué que había acordado a ver una peli con ustedes. Y los acuerdos se respetan. ¡Claro que sí! ¡Sí! ¿Y ustedes conversan en familia? ¡Ahí es donde aprendemos a solucionar los conflictos! ¡Sí, Pipo! Los problemas se solucionan conversando. Y así todos nos entendemos y sabemos lo que debemos hacer. ¿Qué pasa cuando no nos podemos poner de acuerdo? Es clave comunicarnos con respeto. Si no encontramos solución, busquemos apoyo. Ante un problema, hay que actuar rápidamente, brindar protección y seguridad. Siempre conversa con tu familia. Yo como tú, papi. A ver... Siempre converso con mi ñaño para ponernos de acuerdo. Eso está muy bien. Mmm... Bueno, a veces nos toca hacer los pases y comernos un pastel. Tienen razón. Si nos tenemos confianza y nos hablamos con sinceridad, todo va bien. Somos una familia que sabe conversar. Mmm... Tengo hambre. Yo también. Mami, ya ven a comer. Mmm... Habla con tu hijo o hija. Apóyale. Escúchale para ayudarle a resolver sus dudas y problemas. Como dijimos, ¡Juntas y juntos sí podemos! Plan Educativo del Ministerio de Educación. Aprendemos juntos en casa. Con el financiamiento de Unión Europea. Con el apoyo de Plan Internacional UNICEF. Educa contigo.